Hola, nosotras somos Aprendamos Juntos Probabilidad. En esta sección hemos visto lo que es un conjunto, el cual se define como un listado de elementos por el cual se pueden representar animales, objetos o personas. Anteriormente de manera escrita se puede encontrar en el blog los tipos, características y propiedades de estos conjuntos. Ahora les explicaremos de manera visual lo que es el diagrama de Venn y las operaciones con conjuntos. Podemos observar aquí un diagrama de Venn, el cual es una herramienta esquemática la cual nos ayuda a visualizar los conjuntos. Este se representa con un rectángulo en el cual se encuentra el universo, dentro de él dos o más círculos que representan a los conjuntos y en medio de ellos la intersección que es lo que tienen en común para que estos no se repitan. La U se representa como el universo y A y B como conjuntos. Una de las operaciones básicas de los conjuntos es la unión, el cual sería como una tipo suma, ya que estamos uniendo los elementos de A con los elementos de B. Aquí tenemos el universo, que es el rectángulo, dos círculos que representan al conjunto A que está integrado por amarillo, naranja, rosa y azul. Y otro círculo que representa al conjunto B, el cual está representado por rosa, azul y verde. Podemos decir entonces que la unión de A con B sería toda esta parte. Se representaría de esta forma. A unión con B es igual a amarillo, naranja, rosa, azul y verde. Podemos observar que son cinco elementos, los cuales son llamados cardinal o cardinales. Luego tenemos la intersección, que a diferencia de la unión, solamente son los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B. En este caso sería rosa y azul. Y tiene solamente dos cardinales. La siguiente operación es llamada diferencia, y esta básicamente es una recta. En ella podemos ver que el conjunto A menos el conjunto B le da como resultado amarillo y naranja, ya que todos los elementos de A se le restan los elementos de B. Y al tener rosa y azul en común, estos también se eliminan del conjunto A. En este caso tan solo se sombraría esta parte. La siguiente operación llamada diferencia simétrica consiste en que todos los elementos que tenga B y no tenga A, y los elementos que tenga A pero que no tenga B. Por eso es que la respuesta sería amarillo, naranja y verde, ya que el conjunto A está integrado por amarillo, naranja, rosa y azul, pero no por el verde. Y el conjunto B está integrado por rosa, azul y verde, pero no por amarillo y naranja. En este caso tan solo se sombraría los conjuntos omitiendo la intersección. Y finalmente la operación de complemento consiste en sombrarse a los elementos que le faltan A del universo. Por eso decimos que si el conjunto A está integrado por amarillo, naranja, rosa y azul, le harían falta verde y rojo. Por eso es que se sombraría todo el universo solo dejando en blanco el conjunto A. Esperamos todo haya quedado comprendido. Si tienes alguna duda puedes dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima.